El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido, entendimiento y razón Todo artista que por algún motivo ha llegado a mi mundo ha sido recibido por mí y me ha alimentado con su arte Gracias por ver más, es un favorito, caramba Amancio Prada es un cantautor español que debe ser quizá un poco menor que yo pero ya es una persona madura y me ha encantado Amancio Prada Él musicaliza muchos poemas de una famosa escritora de Galicia Rosalía de Castro Ha vuelto a revivir poemas antiguos de la época medieval Tiene un encanto único, tiene una voz bellísima, suave Bueno, él sería como un representante de todos los grandes cantautores que me han deleitado y me deleitan en algún momento Matilde y Gabriela son hijas de Doña Tula Mendoza de joven, siendo joven ganó dos premios nacionales de poesía componía música, etc. pero luego se casó a fines de los años 30 tuvo a sus niñas, dos niñas, a Matilde y a Gabriela y dejó el tema artístico se dedicó a la educación y después al trabajo de casa como tantas mujeres en esa época Quemar canciones, quemar sonrisas, lágrimas, besos giran y giran las ruedas trituradoras del tiempo en torbellino de luces mi corazón repartido desordena su compás, arrebata su latido Ay, viajero, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, peregrino? Tras de una estrella fugaz voy a encontrar mi destino Tras de una estrella fugaz voy a encontrar mi destino Él la recordaba mucho, a Gabriel y me dijo, ¿qué te parece si pudiéramos publicar los poemas de mi abuela, de tu mamá? Decidimos hacer el libro Nosotros estábamos muy emocionados con el hecho de que se conozca esta obra de Doña Tula que además ella era una persona reservada no hacía vida social ella era discreta son poemas más bien de estilo clásico de temática lírica, digamos rememoran una época de sucre también a través de las temáticas que toca por ejemplo, la temática de las campanas de sucre A ella no le gustaba que le saquen fotos ni le gustaba que le dibuje pero yo insistí y fui haciendo el cuadro la acuarela y al final le gustó el cuadro y puse las ramas así alrededor porque ella amaba la naturaleza y le gustaban las enredaderas entonces ha quedado ahí como en el patio En música le debo mucho a mi profesor de música clásica de guitarra clásica que era un maestro español que vivía en la ciudad de La Paz Don Pedro García Ripoll tenía una manera de enseñar muy interesante porque inventaba ejercicios para la digitación de las manos de cada mano y eran muy creativos sus ejercicios no eran aburridos hasta ahora yo practico varios de los ejercicios que él me indicó otros que podría decir que han sido mis mentores han sido mi abuelo Jaime Mendoza porque a la luz de toda su obra yo he ido despertando el amor hacia Bolivia hacia el paisaje y el ser el humano boliviano de distintas regiones porque él viajó muchísimo y escribió sobre ellos escribió sobre el paisaje debe ser una de las personas más apasionadas por el rostro boliviano nuestros antepasados del siglo XIX según se cuenta de generación en generación dilapidaron la antigua fortuna familiar pero afortunadamente también nos dejaron este patrimonio que por una parte tiene que ver con talentos genéticos pero por otra sobre todo con mentes abiertas y generosas dispuestas a transmitir este legado de generación en generación yo sé que tú no tienes joyas bellas que te adornen en fatuo resplando pero en tus ojos lucen dos estrellas y tu sonrisa brilla como un sol yo sé que tú no tienes joyas bellas que te adornen en fatuo la primera resplando con esa empecé así que a unos les dieron cheques en el banco y a ti te dieron imaginación y así como el rey midas por encanto lo que tocaste en oro se trojó que un ángel ha pasado a nuestro lado con rústico callado de pastor a nuestro lado Gracias por ver el video.